Esta es la serie que tienes que recordar el día de hoy mi querido chaburruco chaburruca ¿Recuerdas ALF? Bienvenidos a una sección en la que recordaremos aquellas series que marcaron nuestra infancia y que hoy es imposible no verlas cuando nos enganchamos en algún canal de televisión La serie ALF fue creada en 1986 por Paul Fuscoe y Tom Patchett Esta fue una repercusión que han creado de hecho diferentes series de extraterrestres por ejemplo Mi Marciano Favorito, Morky Mindy y podría decirte que también la película de E.T. Sí, la del Marciano Los creadores tenían en mente que hacer pero debían buscar una diferencia que los destaque del resto un aspecto memorable tal y como ocurrió en la película de E.T. Así, la peculiar cabeza de Antilope Saiga, un ejemplar que habita en Asia, fue la base para ALF De esta forma llevarlo adelante luego se tornaría difícil ya que buscaban que fuera real, que la gente lo quiera Algo similar como pasó con los Muppets y así ocurrió Cuando el público veía ALF en pantalla todos deseaban tenerlo de mascota y esta interacción se convertiría en una de las bases de la serie La serie ALF se alzó con cuatro temporadas aunque después de su segunda temporada fue decayendo poco a poco NBC hizo un contrato para hacer dos temporadas más pero no llegaron a un acuerdo Un hecho que la NBC ha lamentado durante todo este tiempo y que causó en los fans un enorme vacío ya que la serie nos dejó con un final abierto en el que se suponía que ALF esperaba a su familia que los rescataran y lo llevaran a su planeta, no fue así, lo terminaron secuestrando unos militares Destaco el excelente doblaje que tuvo la serie en Latinoamérica, un hecho que hoy no ocurre muy a menudo La voz de ALF había sido interpretada por Carlos II a quienes muchos recordaremos como la voz de Piccolo en Dragon Ball o la voz de Woody en Toy Story Si te gustaría volver a ver esta serie completa recuerda que la tenemos disponible aquí en Cine Mix de Club Contáctanos, te dejo la información en la bio de nuestro perfil Síguenos